Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre que tengo en mi iPhone, así que vamos a empezar Os tengo que reconocer que este es un vídeo que llevo retrasando bastante no me preguntéis por qué, sinceramente no lo sé es un vídeo que ha ido estando ahí y yo diciendo, ah pues grabo este y este lo grabo la próxima vez llegaba esa próxima vez y decía, no pues voy a grabar este y al final no lo grababa nunca pero ha llegado el momento así que vamos a empezar y me voy a hacer aquí de ladito para que salga aquí el vídeo voy a empezar con el móvil mi móvil es el iPhone 8 Plus o Plus, depende de donde lo miréis llevo esta case en morado de Apple así de como de silicona y bueno es en el tono plata y es el que sacaron ya primero de cristal que puedes cagar inalámbricamente pero bueno, esto ya creo que lo he comentado en otros vídeos a mi Apple es la marca de tecnología que más me gusta entonces pues como tal yo tenía que tener algún momento de mi vida un iPhone recuerdo la primera vez que vi el iPhone fue cuando sacaron el primero y estaba, yo iba a comprarme un móvil bueno, mi padre me iba a comprar un móvil y yo estaba viendo por la tienda mientras nos atendían tenía claro cual quería en aquel momento un móvil de 100 euros era una barbaridad entonces yo estaba por la tienda y vi el iPhone y fue como... entonces... me puse a mirarlo y yo papá me gusta este valía recuerdo que valía solo unos 200 euros que eso ahora es un móvil súper básico pero en aquel momento era como si estuviéramos hablando de la octava maravilla del mundo yo le dije papá quiero este y me dijo no no me lo compro obviamente también lo comprendo porque en aquel momento ¿qué tendría yo? 13 años? 12 años? una cosa así y aparte de que no se le daba la importancia como tal a los móviles como hoy en día 200 euros como ya os digo era como si fuéramos hablando de 2000 euros o 1000 euros que es lo que suele valer ahora un iPhone y me dijo no y yo fue como me acabas de dar el drama de mi vida desde entonces siempre he querido un iPhone me gustó es que me gustó el diseño me gustó la manzanita me gustó todo entonces yo quería iPhone, 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 iPhone y no lo conseguí hasta hace casi dos años aún no hemos hecho dos años pero voy para los dos años que me compré este y por si queréis alguna referencia yo tengo el de 200 250 GB 240 GB voy a comprobarlo 256 GB me compré el máximo porque es un móvil que no pretendo cambiar hasta que no pase mucho tiempo o se me rompa esperemos que no cuando llegue ese momento espero que pase mucho mucho haya pasado mucho tiempo mucho mucho tiempo entonces bueno me compré el de 256 GB y el precio os lo voy a dejar por aquí abajo porque exactamente no me acuerdo tengo que mirarlo pero osciló entre los 1100 euros una cosita por ahí era el más caro que había en ese mercado en ese mercado en ese momento que tuviera este diseño porque cuando salió este salió el que es ahora conocido más los últimos diseños que es toda pantalla táctil pero yo quería que a ver yo por tecnología por etc me hubiera comprado ese por dinero era un poco más entonces tampoco me dolía en el alma no era por tema económico era por tema de diseño yo quería que mi primer iPhone fuera el del botoncito con el marquito era el primer iPhone era así entonces yo era como que yo quería el primer el diseño principal ¿no? y el otro pues ya como iban a cambiarlos todos pues ya llegaría el momento de comprarme o así así que me fui por este diseño y ahora ya vamos a el interior vamos a pantalla de bloqueo y efectivamente al actor Jan Jaman yo soy muy rara para los fondos de pantalla yo soy un poquito rara voy un poco por temporadas por el venazo que me de ahora mismo me ha dado pues por ponerme fotos de chicos hace un año tenía fotos de flores maipositas o cosas no sé random fotos random no tenían nada en especial y si me ponía margaritas pues una foto de margaritas pues el bloqueo era otra foto de margaritas y la de Whatsapp era otra distinta de margaritas las tenía combinadas pero hace casi un año en abril cuando fui a Disneyland Paris pues ahí me acuerdo que fui con todas las fotos de Disney y cuando llegué allí pues empecé ya a jugar un poquito y ya pues me cambié y desde entonces ha evolucionado hasta Jan Jaman esta fotito la tengo desde hace poco porque tenía otra de él de la visita que hizo a España recientemente y ahora sí vamos a poner la cámara para que veáis vosotros conmigo lo que estoy haciendo cuando desbloqueamos el móvil tengo una foto de Varysad Dug que es otro actor turco y como digo pues me da amenazos entonces pues como tal ahora mismo tengo este hace poquito tenía una fotito de el actor es que tiene un nombre muy raro pongo una fotito de él que es el protagonista de After y que también sale en la película de Harry Potter haciendo de pequeño de Voldemort tengo ordenado en funcionalidad y colores en esta primera que tengo es simplemente bueno ahí puedes obtener opciones de lo que quieres y lo que no quieres y bueno pues tengo calendario por si tengo algo el tiempo otro de calendario el tiempo de uso no lo uso esta parte no la uso mucho el Google Calendar favoritos teléfonos no es de mi madre casa las llamadas últimas que he hecho y bueno el buscador que el buscador principalmente lo uso para el traductor porque nunca encuentro la aplicación de traductor en mi ay en mi si estamos a 19 de febrero en mis aplicaciones no sé por qué no me preguntéis no sé dónde lo tengo el caso es que lo busco aquí y termino antes le doy aquí y pongo traductor y termino antes no me preguntéis por qué es así en el siguiente como podéis ver pues va un poquito por colores y como os he dicho funcionalidad pues tengo el email el messenger aquí están un poco más las aplicaciones que ya van incorporadas y en la parte de abajo como podéis ver no tengo lo típico de el whatsapp el mensaje y teléfono no yo tengo las aplicaciones que más uso que es el twitter wattpad instagram y itunes es lo que más uso entonces es lo que más tengo aplicación de fotos de ctc como digo aquí tengo pues las cosas que van un poco más en el móvil y lo tengo un poco ordenado así también igual por funcionalidad en fin no tengo nada más que decir sobre esta y ya vamos a la última que aquí tengo aquí se nota más la diferencia de colores en la parte de arriba los verdes que está facetime whatsapp teléfono mensajes en la siguiente facebook alicante bus que es la aplicación para el autobús de alicante que es de donde yo soy shazam que a ver shazam para que no lo sepáis es una aplicación que yo recomiendo 100% como podéis ver a mi no tengo conexión la he quitado para que no me suene el móvil mientras estoy con vosotros pero si le pulsamos al botón ese hace como unas ondas expansivas y te detecta la canción que está sonando esto es una maravilla para cuando quieres saber que canción está sonando y no sabes cuál es es una maravilla de verdad os lo digo os recomiendo esta aplicación solamente por eso si queréis pagar pues ya podéis usarla como reproductor de música pero yo no pago porque no safari que no lo uso básicamente lo uso cuando alguna aplicación me lleva a internet y me lleva a través de safari no la uso para nada más word que es donde escribo mis historias chrome que es el internet que sí que uso uso ese buscador estoy acostumbrada a él lo uso en ordenador demás entonces chrome es el que a mí me gusta snapchat que lo uso básicamente principalmente tengo snapchat pero lo uso para filtros playmusica aquí es que no lo uso realmente voy a itunes pero en el anterior móvil pues no era iphone no era sistema ios era android entonces pues yo me compré pues en su momento canciones entonces pues no quería perderlas y me descargué esta aplicación y aquí pues tengo como podéis ver las canciones o discos que yo me había comprado luego vamos a tram a la can que es una aplicación sobre el tram vía el metro no sé cómo lo llamáis aquí se le llama tram porque es tram parece que he dicho tram de el presidente el tram porque estamos en alicante y aquí también se habla valenciano entonces pues se le dice tram youtube youtube studio que es para los creadores de contenido que bueno todo el mundo se lo puede descargar pero esto no tiene sentido descargartelo si no eres creador de contenido pc esta es para la menstruación que bueno me recuerda cuando me tiene que llegar y etc etc también la recomiendo un montón porque hace cosas muy buenas se recuerda que hagas controles de ciertas cosas y demás está muy bien así que también podéis descargarla y aquí ya vienen los conjuntos en el primero tengo como aplicaciones como de compra del banco del teléfono no es como es un poquito más temas de compras no la uso tanto esa de disney que es para avisarte de cuando las atracciones están más llenas menos llenas en fin luego aquí tengo juegos yo no soy una persona que esté constantemente jugando simplemente el que más juega es el de kingdoms que es un juego sobre el parque de disney haces como creas tu propio parque y vas desbloqueando personajes de disney está bastante entretenido y bueno lo demás juego un poco pero tampoco es una cosa exagerada el de jazen mojit no y el de beat mojit no es como tal un juego el de que sale el chico que es justin biver ese es emoticono bueno tengo aquí juegos tengo otros juegos que también son más bueno el primero es sobre el libro de after son unas cosas que bueno tienes que ir desbloqueando a través de cuando estás leyendo libros y bueno hay juegos también que usa eric que lo habéis visto aquí alguna vez pero vamos ahora últimamente estoy muy viciada al último al de god turning está bastante entretenido en el siguiente son aplicaciones de edición edito con muchas clases de de aplicaciones tanto vídeos como fotos y voy cogiendo un poquito de aquí y de allá y pinteres bueno pinteres realmente es una aplicación de imágenes os lo hablo para que lo veáis esto lo uso un poco de ispo para fotos también cojo fotos para historias y demás y no carga porque no tengo internet no me acordaba pero bueno es un poco eso y bueno aquí pues también igual este el primero el de custom dat este sí que no es editor es para crear case para tus móviles cuadros creo que también pasa que lo tengo aquí porque es un poco como editor y el usb pro ese es un pendrive para el móvil para sacar extraer cosas del móvil para pasarlas al ordenador o al contrario directamente se enchufa aquí es muy gracioso y por último aquí tengo un poco pupurri vale esas son las aplicaciones como que quiero tenerlas ahí no las uso muy a menudo es un poco de visión y demás esta es portifal GHB veo GHB vale OT 2020 el megastar que no sé que no me acuerdo que era ah este es para ver series luego radio televisión española la carta que es bueno los programas que hacen es la aplicación de la 1 y la 2 lo que conocemos aquí en España es el canal 1 y el canal 2 son los canales oficiales de España el metro de Madrid porque bueno sabéis que voy a mucha Madrid el WeWatt que es una aplicación para descargar entradas de conciertos A3 Media Player que es el de Antena 3 lo que conocemos aquí como Antena 3 MiTele que es el que conocemos aquí como Telecinco pero bueno tienen varios canales tanto Antena 3 Player como MiTele son varios canales de televisión Netflix Clave Pin no sé qué es eso si me lo he descargado es importante pero no me acuerdo qué aplicación es Foguera PP que es las hogueras de aquí de Alicante la fiesta principal de aquí de Alicante y Disney Channel y bueno pues esto es lo que tengo en mi iPhone bueno la carpeta de imágenes muy randón yo que me conoce así en plan de este tipo de cosas sabe que cuando yo hago una carpeta de alguien es porque me gusta de verdad y bueno también estoy recogiendo fotos pues para historias y demás y bueno la primera se ordenan un poco por nombre entonces Encinibaris Jean Germain After Disney Lampary Family Yo Parejas Parejas es para libros no os penséis que es para imágenes que luego añado a los capítulos con mis chicos con famosos cosas ahí es un poco popurrí del libro eso son imágenes portadas y demás 50 de 50 sombras Instagram pues es lo que se sube Instagram que me ha salido ahí y bueno esto es básicamente lo que yo tengo en mi iPhone bueno imagen música pues música añadida últimamente y bueno yo es que soy muy maniática y necesito tener tanto las imágenes como la música ordenada entonces las imágenes habéis visto que están ordenadas según lo que quiero meter dentro y esto aquí está todo el popurrí porque está mezclado todo pero si nos vamos a listas yo lo tengo todo ordenadísimo es que yo os digo soy muy maniática para esto no lo puedo evitar y bueno este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye una infiltrada ¿verdad? yo haciéndome las portadas me parece que tengo los labios tan pintados y tengo una infiltrada por beber agua fresca esto lo voy a subir y haciéndome las portadas un montón de